Bienvenidos a la Warita de Tornoteos y estamos en Forever Skies. Tengo que deciros que este vídeo está grabado a continuación del anterior. Si te lo perdiste, te lo dejo en las tarjetas. Hoy vamos a volver a bajar y tengo buenas noticias. He encontrado la bombona de oxígeno. Problema, que no le he podido escanear porque me faltaba oxígeno y me iba a morir. Entonces, vamos a continuar haciendo las misiones que nos están pidiendo y además vamos a intentar conseguir la bombona hoy porque es que necesito más tiempo. Me he preparado el viaje con cuatro esferas de oxígeno. Yo creo que serán suficientes. Y seguramente me vais a preguntar, ¿cómo has encontrado la bombona? Si este vídeo está grabado a continuación del anterior. Pues resulta que para hacer esta máquina de aquí requiere, si no recuerdo mal, cuatro cristales para investigarse y un cristal para construirse y además funciona con baterías de cristal. O sea, cristal, cristal, cristal. Entonces he tenido que ir donde encontramos la planta que había un montón de cristales. Pues me he metido ahí, he cogido todos los cristales que eran como seis. Me los he llevado. Pero, ¿qué pasa? Había una especie de rampa y he dicho, ¿qué es esto? Entonces se subió toda la rampa y me encontró un señor en el suelo con dos bombonas en sus lados. Entonces dije, mira dónde está la bombona. Vale, primero que todo, esto lo vamos a poner aquí porque casi me muero. No tenía comida. Resulta que la nevera sí dura más la comida, pero si no te la comes desaparece. Consulta el menú de investigación del virus. Analizar virus. ¿Cómo funciona esto? Consulta el... What? Consulta el menú de investigación del virus. ¿Cómo consulto el menú de virus? Virus. ¿Es esto? Consigue una sanapirina o un grillo arrullador de hierba. Consigue una sanapirina. La sanapirina no es esto. ¿Es esto la sanapirina? Procesa el espécimen en el analizador. Muestra vírica, ¿vale? ¿Qué es esto? Centrifugar. Oh, ¿qué puede elegir? ¿Qué dices? Procesa el espécimen en el analizador de muestras víricas y recoge la muestra. Eliminar el grande. El medio. Eliminar lo pequeño. Cromavirus. Ojo. Voy a eliminar los pequeños y voy a dejar solo el grande. El progreso de la extracción. Ah, entiendo. Estoy dejando solo el... Vale. Medio. No sé si lo estoy haciendo bien. No. O sea, me tengo que quedar con el... Tamaño grande. Carga positiva. Neutral. Pero claro, yo supo que lo que tengo que hacer es quedarme con el grande. Así que tengo que evitar... Ah, son tres procesos por cada parte. Claro, esto no mata. Entiendo. Quito los pequeños. Quito la carga negativa. Ahora sí. Muestra vírica extraída. Vale. Virus del vértigo. Virus del vértigo. Refuerzo de hipotermia. ¿Hay cosas bajo el agua? ¿O de frío? Mantén pulsado para ver más. Vale. Procesa el espécimen en el analizador de muestras víricas y recoge muestras. Lo que he hecho. Fabrica un refuerzo de hipotermia. Pregunta cómo se hace... ¿Cómo se hace? Fabrica un refuerzo de hipotermia. ¿Pero qué me está contando? Obviamente lo voy a hacer con esto. Pero no sé muy bien... Yo hago esto. Creo que lo dejé... Sí, aquí. No sé qué estoy haciendo, ¿vale? No preguntéis. Ah, no. Pero claro, no lo he investigado aquí. Ah, me dicen... Este es el virus del vértigo. Y yo... Ah. Oh, qué suerte. O sea, suerte que he construido uno. Y suerte que teníamos un cristal, también os digo. Vale, pues con esto me voy a ir a buscar la bomba de oxígeno, me la voy a equipar. Lo que pasa es que eso... El refuerzo de hipotermia, ¿dónde va? Vale. Usa el refuerzo de hipotermia para entrar en los túneles. Reduce significativamente la temperatura corporal. Impide que los organismos termosensibles te detecten, por lo que podrás pasar desapercibido. Baja la temperatura del cuerpo. Ahora mismo eso a mí me vendría súper bien, porque me estoy muriendo de calor. O sea, literalmente me estoy muriendo de calor. Me vendría muy bien eso. A no ser que lo que haga es... Regular la sangre. Entonces eso puede ser peligroso, pero bueno. Vale, pues antes de hacer lo que nos dice, vamos a ir a por las bombonas de oxígeno. Mira qué guay, parpadea todo. Vale, estamos bajando. Pues la verdad es que ha sido curioso cómo he encontrado las bombonas de oxígeno. No las he escaneado porque lo quería hacer dentro de cámara, ¿vale? Ya sabéis que quiero hacer todo dentro de cámara. O todo lo posible. Vale, os explico lo que he hecho, ¿vale? Vale, lo que he hecho... Vale, había oído una cosa rara, no preguntéis. Lo que había hecho es lo siguiente. Me he ido por aquí. Vale, he ido por aquí detrás. Que sabéis que es donde está la zona esta con tantos cristales. Si no me quedo atascado con el suelo. Vale, si vamos por aquí. Había una zona con una planta de esas, ¿vale? Y esto estaba lleno de cristales, ¿veis? Ahí está la planta. Y sí, hay objetos ahí que no puedo coger porque la planta se enfada conmigo. Y aquí hay otra planta, aunque no lo parezca. Hay otra que también podemos bajar a túneles. Entonces he dicho, anda, hay un... Uy, eso no lo... No lo he escaneado. Vale, no pasa nada. Esto hacemos así. Y ya está. Y entonces he cogido, he empezado a subir. Y he empezado a subir. Y he seguido subiendo. He pegado un salto. ¡Ay! Una extraña puerta abierta. Y... ¡Tarán! Bombonas de oxígeno y un señor muerto. Vale, rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido, please, 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 please. ¡Ah! Porque se me ha ocurrido, ¿eh? Porque se me ha ocurrido pensar en la máquina de... De la estación de mejora, ¿qué si no? Y suerte que la tenemos construida. También os digo. Que la construí fuera de cámara pensando... ¿Podremos investigar cosas gu... O sea, podremos mejorar cosas guays. Vale. Y si me deja... ¿Veis? Tenemos un motor mejorado, turbina, caza automático. Eso está muy bien. Voy a dejar... Voy a dejar... Voy a dejar esto. No, aquí no. Un momento. Intercambiamos este por este. Me llevo tres latas. Es que las latas llenan mucho. Y antes de irme... Vale, yo creo que así... Perfecto. Estamos casi al máximo de... ¡Uf! Casi me tiro por... Casi me tiro de la torre. Lo malo del vértigo es que, aunque vaya caminando, Hace esa cosa extraña. La... La pantalla. Vale. ¡Ja! Tengo hipotermia ahora. Vale. Inspección a zona. Encuentra al portador del virus. El portador del virus. ¡Oh! Son los organifiltro. Ah, iba a decir... Mira, una batería. Otra botella. Una botella. Uf. Eh, ¿dónde tengo el extractor? No sé qué me da. ¿Qué será por aquí? ¿Un tren? No sé a dónde estoy. No pasa nada. Tengo... 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 Ostras, se me ha podrido uno. Solo me queda uno. Estoy muy lejos. Tengo que volver... Ah, la hipotermia encima se acaba. Vale, 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 vale. Oh... Creo que vengo de aquí. Bueno, estoy intentando... Si subo por aquí, ¿dónde voy? Perdón. Es que lo he visto y he dicho lo siento. Oh. Vale. Perdonad que vaya tan... Bajos FPS en esta zona. Pero no sé qué está pasando. ¿Para qué es por donde he subido? ¿Y esto para qué me sirve a mí subir aquí? Vale, parece que aquí no es. Vale, si voy de frente... ¿Qué miedo me dan esas preguntas cuando hacen eso? Por aquí parece ser que tampoco... Me he quedado atascado. Vale, vale. Vale. Lo que es. ¿Se puede ver? No, no, no. No, siempre no puedo superar. Tienes que preparar ti bien. Ok, me acaba de salvar El ordenador, vale No sé muy bien cómo lo voy a hacer Pero vaya, está Mantis impia Mantis impia Ay, qué eres Ay, rescatar Tengo uno de oxígeno, sí Ostras Ok No sé dónde tengo que ir No Ponía a investigar los túneles Vale, ahora sí Si quieres leemos Creían que había perdido el norte Pero la voz existe Pero la voz existe de verdad Me trajo hasta aquí Y me enseñó cómo combatir el virus ¿Quién iba a pensar que esta frágil criatura Era la clave de nuestra supervivencia? No puede sobrevivir sin mí Tengo que ayudarla Pero aún no sé cómo Debo correr el riesgo Debo correr el riesgo Y adentrarme en el corazón De la naturaleza Ahí encontraré Todas las respuestas Pues yo no he encontrado nada No sé dónde está Lo que pide Vale, pues No sé si es que tenía que Eliminar alguna de las mantis O simplemente recoger esto ¿Es esto? Tu viaje acaba de comenzar La historia sigue Aún queda mucho por descubrir Ahora es un buen momento Para probar mecánicas Que no intentaste Realizar más investigaciones Crear dispositivos nuevos Y sobre todo Conocer más a fondo El mundo de Forever Skies Nos encantaría recibir tus comentarios Pues nos ayuda a hacer Que Forever Skies Sea un juego aún mejor Iremos añadiendo contenido Nuevos durante el acceso anticipado Como el cooperativo Para cuatro jugadores Combate Más enemigos Más ubicaciones Y mucho más Tenemos pensado realizar Actualizaciones Según los comentarios Que recibamos de vosotros Gracias por jugar a Forever Skies Significa mucho para nosotros El equipo de Far From Home Interesante Pues me voy a llevar Todo esto Me lo llevo O sea que Aquí es donde acabaría El acceso anticipado Técnicamente Vale Pues ahora tenemos Vía libre Para hacer lo que queramos Aparte de que estoy A punto de morir Y no es gracioso Así que Date prisa Vale un momento Porque yo Necesito salir de aquí A poder ser Pues entonces Me falta un montón De tecnología Que son los interrogantes O sea Además Uff que susto Además Hace poco Dijeron que ya van a poner La primera actualización O algo así Así que Tengo ganas Tengo muchas ganas Si me disculpáis Voy a hacer una última cosa En este vídeo Aunque sé que llevo Una hora grabada Y es lo siguiente Es lo siguiente Tengo que ir Por aquí Vale Vamos por aquí Poco a poco Giramos Aquí no Pero Vale Esto no era Lo que yo buscaba Sino lo que yo buscaba Es esto de aquí A ver ¿Qué hay aquí? Que guardaba este Dime que esto Es un almacén Storage Ay soy feliz Tenemos Un almacén Más grande Ya era hora Please Vale pues Yo creo que Los siguientes vídeos Va a ser Preparándonos Para las actualizaciones Buscar recursos Investigar Todo eso Y lo que vaya investigando Os lo enseñaré Yo creo que es una Buena idea Personaje Por favor Se supone que llevas Una máscara Se supone Lo que no entiendo Es si tengo una bombona De oxígeno Porque tose Si se supone que Estás respirando Desde la bombona No desde El ambiente Bueno No acabo de entender Esa tos Vale Esto lo voy a quitar Esto lo voy a dejar aquí Bueno es que tengo muchos objetos Esta vez Todo esto lo guardaré Fuera de cámara En No sé ¿Por qué no lo he tirado? ¿Por qué no lo tira? Tíralo Vale no puedo tirar nada En el ascensor Aquí fuera lo puedo tirar Lo que hay más zonas Como esta Que se puede bajar Así que Esas zonas Esas zonas Las tendremos Que investigar Jolín Como cuesta De verdad Pues Tengo pensado Hacer más grande El globo No sé cómo Pero lo que hace Inmenso Porque algo me dice Que en siguientes actualizaciones Van a venir Más máquinas Tenemos máquinas Que no he construido Y Y Efe Pero quiero ver el bichito El bichito Si que lo queréis ver ¿No? El bichito Y yo me toque Llevar esto Obligatoriamente Aún no me voy a llevar Las cosas Porque fuera de cámara Voy a ir a por resina Por resina Un momento La resina Falta la resina Ahora Iré a por más resina Investigaré A ver qué se puede hacer Etcétera Y ya en el siguiente vídeo Os digo Qué tal Pues me encanta el juego Y solo hemos visto Nada Poquito Está muy guay Voy a Vale En investigación Supongo que hay cosas Con la resina ¿No? Resina Epoxy Pues oye No le voy a decir Que no Resina Epoxy Bienvenido sea La resina Creo que la voy a dejar Con el Bueno ya veré No Dime que me queda Una batería Suerte que me quedan Baterías Lo que acabo de Pensar Aquí Caja Resina Y metal Me queda metal Dime que me No me digas Que me falta Uno de metal A ver Un momento Porque me Está cabreando esto Uno de metal Vale Y ahora Esto Investigar Fiebre Tengo que quitar Los pequeños Creo que la he liado Me ha faltado Uno Vale Perfecto Y a eso Nos queda Ostras Voy a quitar El pequeño Voy a quitar Este Perfecto Perfecto Refuerzo De oxígeno Mejora Mejora La eficiencia Respiratoria Y permite Permanecer Durante más Tiempo En el Subpolvo Perfecto Perfecto Nos están cayendo Rayos Y nos van A romper La nave Lo vamos a dejar Por aquí Agradezco Los que habéis Estado Durante Todo el Vídeo Dejadme En los comentarios Consejos Y que queréis Que haga A partir De ahora Obviamente Voy a traer Al canal Las actualizaciones Además Deciros Que en la descripción Como siempre Tenéis mis redes sociales Incluido Mi discord Etc Al menos El nuevo Y nos vemos En el siguiente Vídeo O directo Deo